¡Hola demonios! ¿Qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en otro capítulo de Civilización 6 Así que ya le vamos a dar cañita y recordar que si es para que no se me olvide y no os acordéis vosotros De lunes a domingo tenéis capítulo a las 7 de la tarde, hora española, hora peninsular Y luego pues de lunes a viernes estaré en directito a las 6 de la tarde en Twitch Así que os invito a que os paséis por ahí y paséis un buen rato conmigo Y vamos a empezar el capítulo muy emocionantemente porque tenemos aquí a nuestro amigo, ¿dónde está aquí? Pedro II del Imperio Brasileño, pero que sois unos tolais Y lo que vamos a hacer es declarar la guerra, ¿vale? La vamos a declarar la guerra y es lo que hay, vamos a declarar la guerra Iniciará una guerra contra Brasil, ya lo sé, y seguramente contra Grecia Pero bueno, ahora venimos aquí a... venimos a jugar, venimos a jugar Joder, pedazo de medallas que lleva el tío, ¿sabes? Esta gente no se anda con chiquitas Vale, hasta luego, Maricarmen Vamos a empezar ya con lo que viene siendo pues el bombardeo Más o menos, pues ir dándole ahí cañita Vamos ahí, poquito a poco Y ya pues iremos avanzando con nuestras tropas Derrota importante, vamos a esperar un poquito aquí Y están, bueno, 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 pues dándole cañita Vamos bajándole las defensas, menos 28 en defensas Vamos a ver, siguiente turno, que tenemos que esperar Ah, ya decía yo, digo, ¿por qué tengo que esperar al siguiente turno? Eso no puede ser Ahora sí, ahora sí, siguiente turno A ver qué hacéis ahora, pringuetes Igual ahora Grecia nos declara la guerra Se rumorea que Madon le va a declarar la guerra a Brasil, vale Que es nuestra ciudad Oh, mira, se retiran Se retiran esos y todo Vale, nos bombardean a nosotros, será evidente Que iba a pasar eso, pero no pasa nada Porque nosotros tenemos tres unidades de bombardeo Que vamos a darles caña Sobre todo catapultas Que ya le habíamos subido un nivel Y le habíamos metido a unidades de defensa Pues darles bien de caña Y tener un plus de caña Las tropas pasan por allí Y ya está, no pasa nada Tú no te preocupes Si tú tienes una tropa encima mío Si es que en mi territorio ¿Qué me vas a contar a mí de invadir sitios? Si el que estás tú es encima Vale, vamos a ir Vamos dando poco a poco Yo creo que ya, pues nada Si es que están ya Mira, mira, reventados Vale, a ver si cogemos Entramos Y ya está Mira Pim, pam, pim, pam Ah, pues si tienen mosquetes Me ha parecido ir a ir mosquetes No puede ser A ver ¿Qué otra ruta este con quién tenía? Podemos hacer la ruta comercial A ver con quién podemos hacérsela Más dinerito, más dinerito, más dinerito Mira, con Morgan Freeman le podemos hacer más diez Más seis, más seis, más seis Más tres, más dos Un poquito más de fe No Vamos a ver si Ya, va Con estos que encima Mira, hasta allá Comienza la ruta Pues muy bien Nos viene bien el dinerito Y nos viene bien también todo Vale, estos están ya nada Out Están out total O sea, las defensas ya están fuera Las unidades que están dentro Está, las milicias están reventadas Ahora vienen los monjes Otra vez Bueno, more time Pero no os preocupéis Ahora el bombardeo Otra vez bombardeo Y se irán otra vez Y les conquistaré Eh, cogeré la ciudad Pues seguramente la coja Y así uno Todo esto Y ya cortamos Hacemos aquí un corte Y ya pues lo siguiente sería ir para allá A ver cómo lo hacemos La conquista esa es la que me La que no la veo yo muy clara Y aquí vamos a hacer otra unidad Otra unidad por ejemplo De De también De soldados a espada Nos va a venir bien Otra producción Este también vamos a hacer Venga, otro soldado a espada Para meternos por allí Y aquí pues ya empezamos Con lo que viene siendo El mítico y genuino Bombardeo a la ciudad Vamos dándoles caña Vamos ahí bombardeando Vamos ahí reventándoles Poquilla a poco Vamos quitándoles vida Ya están ya totalmente Reventados Ya no hay Ya no hay vida Ya no hay gente Ya Ya pues bueno Pues entramos nosotros Yo creo que triunfalmente Si me deja A veces se queda así Como un poco catacroquer Vea, va, va, va Si ya está Si ya están, tío Ya están Ya está No pasa nada San Pablo nuestro Conservar ciudad Pues venga Vamos a conservar la ciudad Y ya lo tenemos ¿Y estos quiénes son? Oh, brasileiros Y son también Pues no te preocupes Que ahora iremos a por ti Aquí lo que vamos a hacer Es murallas Murallas Que si no Esto nos van a ir ahí Un poquillo Vale, un ballestero Otro ballestero Vamos a ir moviéndonos A mí lo de que me fastidia De este juego Es el tema de las carreteras A mí La verdad Me está siendo bastante Bastante complicado Veo que Solo podemos entrar ahora Por el agua O por aquí Vale, este se ha quedado aquí Totalmente en nada Que sé Ahora lo intentaré Haremos exterminar Yo voy a intentar Entrar por aquí Por aquí Esto no me mola Porque nada Los dos son unos coladeros De tres paredes Normal que no hayan podido Avanzar mucho Eso es una zona Un poco mala No sé Depende de las cosas Que tengo Igual conservo Sí, conservaré la ciudad Nos viene bien también No consentimos A los gobernantes Que gobiernan Sin dignidad El mundo debe saber Sobre ello Vale, me denuncian Me parece muy bien Tío Me llevo con todos O casi todos mal Menos con los chinos Y con los noruegos Que de vez en cuando Me dicen Tienes una flota Que es una caca Pues tú a ti te huele El aliento a hidromiel ¿Qué quieres que le haga? Es que es así Pues a Pedrito A ver si lo cosimos Si tenía esta ciudad Y si no me equivoco Tenía otra aquí Muy mal Es que está muy encajonado Yo normal Lo entiendo Que esté un poco Un poco mal Porque es que Está totalmente encajonado Vale Este vamos a dejarlo aquí Este vamos a intentar Acercarnos Y si puedo bombardear Los voy a ir bombardeando Ahí está Perfecto Este Vamos a fortificarnos Hasta curarnos Y así vamos sacando Y con este Lo que vamos a hacer Es fortificarnos Perfecto Ya está Y ya moviendo tropas De un lado a otro A ver si hacemos Y con este Pues yo creo que luego Podemos bombardear Pero a medida que Me adentraba En el corazón De los fiordos Niacelandeses Empezó a embargarme Ese sentimiento infantil Tiempo atrás Olvidado De asombro puro Y sincero Sabía que el camino Hacia Milford Sound Era bueno Pero tanto Ya ves Qué bonito Qué maravilla Más bonita Y al final Esta unidad De cacafuti De navegación Pues mira Va cogiendo Mira Se va moviendo Por el mundo Y van haciendo Poquilla a poco Y aquí yo creo Que hay muchos Hay muchos Continentes Hay muchas cosas Por ahí Habrá que ir Investigando Lo que pasa No tenemos Unidades navales Muy allá Mira estos Como huyen Como perras Estos ya Ya se han dado Cuenta de qué va De qué va la cosa Se rumorea Que Noruega Ha declarado La guerra A Estados Unidos Me parece muy bien Que se peguen Entre ellos Es que Noruega Deben estar Por ahí Por ahí Escondidos Noruega Es que no sé Ostras Los árabes Mira He avanzado Yo ahora La repoca Del renacimiento ¿Sabes? Y esta gente Anda a niveles Ya estratosféricos Y estos puedo Subirlos ¿No? A conquistador Esto sí me gusta Conquistadores Tío Esto sí me gusta Sí señor A conquistadores Muy bien Muy bien Así sí Así sí me gusta A mí las cosas Que se hagan Voy a gastarme Bien de pelas Pero es que Mira mira Encima vamos Mejorando cosas Tío Ahí está Pero es que Tenemos dinerito Tenemos dinerito Tenemos dinerito Y aquí no tengo A nadie Cubriendo Sí Tiene que haber Alguno Fortificando Conquistador Conquistador No sé Tío Que no tenga Nadie Fortificando Yo creo que sí Que tendría Fortificar A ver Tendos Ballesteros Nos han subido Esto Técnicas De asedio ¿Qué podríamos Hacer Imprenta Para subir Ciencia Para que vean Que no todo Va a ser Guerra Vale Este esperaremos Este también Estoy un poco Mosca Que parece que no Tengo aquí Unidades Yo creo Aquí no tengo Puesto a nadie Yo creo Yo creo que aquí No tengo a nadie Fortificando Aquí tampoco Y ahí tampoco Pues Igual Debería de meter Hay gente No sé Es que No sé Me parece Parece que como Que no tengo Unidades ahí Guarnecidas No sé por qué Las he movido Vale Yo voy a dejar La catapulta Esta Por aquí Por aquí Por si acaso Que puedo Vigilar un poquillo Y ya está Unidad esperando Vamos a ponernos Por aquí Y ya está Y esto Es la catapulta Vamos a Esperar aquí Vale Siguiente turn Tenemos aquí A los ballesteros Habíamos hecho Una ruta comercial Por aquí Que igual Con la guerra Se ha anulado O no Está por ahí No lo sé Podríamos aprovechar Para utilizar Esta carretera Apertura de frontera Si me dais pasta Venga va Ya está Todo por la pasta Si queréis pasar Por mis terrenos Para luchar contra alguien Vale Perfecto Pero eso sí Me lo pagáis Me lo pagáis Me lo pagáis Arsenal Entre nada Es en esta ciudad Ah En esta ciudad O sea En esta ciudad Todas las unidades Todas las unidades Que haga Tienen experiencias Vale Vamos a empezar A dar caña Aquí con los conquistadores Que son la unidad Élite que tenemos Y así vamos A aprovecharla Siguiente turn Nos vamos moviendo Es que me da Cosa que me parece Que aquí no tengo A nadie guarnecido Pero me parece Muy raro Que no tuviera A nadie ahí En guarnición Pero puede ser Qué pesado Por Dios Y mira qué gorrito Pero tú te has visto Qué gorro llevas Más cutre Más feo Ay Dios mío Pero si sois unos pelados Que es que como vaya yo allí Mira Oh cuidado Kinshasa Uh Han hecho otra ciudad Me da ganas de tío Es que de verdad Lo sé Voy a exterminar Como coja una Un velero Unas Unas cuantas naves Les bombardeo Y a tomar por saco Vamos a ver Qué vamos a hacer Con esta gente Vamos a ver Nos metemos por aquí Esperamos Vamos a esperar Vale Vamos a esperar tú My friend Vamos a esperar por si acaso Vamos a ver cómo lo hacemos Y ya está Y estos los voy a meter En guarnición Porque me parece a mí Que efectivamente No los tenía en guarnición O nada Los metemos Y ya está Y esto es igual A ti qué te pasa ahora también Con la borrachera Ya no lleva la copa Se te baja el pedo ya Me denuncian todos Todos Mira todos me odian tío Todos me odian Los chinos No sé por qué Los chinos me tienen ahí Como en consideración Pues mira Algo que me llevo Lo más troll Lo más troll De este juego Sería coger uno Venir aquí Y montar ahí una ciudad Sería super troll No sé cuánto aguantaré Esta partida Pero la veo chunga No la veo muy allá Otras partidas Que he echado Yo creo que he conseguido Avanzar mucho Ha habido momentos Que no me he visto Yo muy fino Me ha faltado ahí Me ha faltado ahí Un poquillo Me ha faltado Me ha faltado Yo creo que me ha faltado Un poco de iniciativa Pero bueno Que le vamos a hacer Lugar sagrado Muralla medieval Puerto Vamos a hacer un puerto Un puerto 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 Un puerto aquí Más tres Ahí está Mandar un enviado Y aquí ya Con seis Ya tendríamos ya El plus de tecnología Con este Voy a ir por aquí Voy por aquí Que aquí Tenemos carretera Y podemos movernos Y es más Con este voy a intentar también Es que es una mierda Esto de verdad No lo entiendo Y nunca lo entenderé El tema de lo de las Lo de las carreteras Yo cogía Había cogido aquí Y esto ya tendría Ya construyendo carreteras Como loco Por todos lados Y no tenemos Casi nada de carreteras O sea es que nada O sea tenemos una por aquí Otra por acá O sea es todo muy Como muy no sé Le falta eso Yo creo que Que sí está bien Lo de las caravanas Que hagas caravanas Que hagas tal Pero me parece que Que a la hora de poder hacer Pues eso Pues poder hacer una Más cosas Pues estaría mejor Podríamos comprar Algunas celdas Estas celdas Para tenerlas Y cerrando a los árabes Los pobres Les estamos quitando Terreno poco Y a poco Lo que pasa Que los árabes Están muy chetos O sea ellos Han sabido hacerlo bien O sea yo lo he hecho muy mal O sea Me he expandido muy lento Aquí en este juego En el momento Que puedes Es que al principio Los bárbaros Me tocaron mucho Las narices Fui demasiado ingenuo Con ellos Debería de haber exterminado Desde más pronto Y haber empezado A dar cañita Haber empezado a dar caña ¿Y este quién es? Apóstol Ya estamos con los apóstoles Tocando la moral Y es eso He sido demasiado ingenuo Con ese tema Y bueno Vamos a ver ¿Podemos construir aquí Un amiguito de estos? Unidad esperando Espérate Sí Yo también estoy esperando Espérate Muy bien Vamos a hacer otro misionero Porque este misionero Nos lo vamos a llevar Aquí Vamos a llevar por aquí Y le vamos a Propagar nuestra religión Este vamos a esperar Unidad esperando A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? ¿Esto es qué le pasa? Misiones Ruta comercial ¿A que digan? Esto es una ruta comercial Para hacer una misión Pues venga va Así tenemos una misión Y más Más contentos con nosotros Pues perfecto Así va bien la cosa ¿Estas quiénes son? Ginebra Vale Es una ciudad-estado Luego está bien Lo que hicieron Lo de las Lo de las ciudades-estado Porque claro No pueden meter Todas las Naciones del mundo Pero siempre pueden tener Una representación A través de Vamos De las ciudades-estado Yo creo que está bastante bien Veamos Vamos a avanzar Vamos a ir avanzando Tenemos algunas tropas Haciendo También 13-11 Ballesteros Aquí Como me toquéis La narices Os vais a enterar Que ya voy con los conquistadores Ya te llevo Unidades Las mías Las machetas Así que Tampoco me Me toquéis La narices Esto es Crepas ocupadas Sin crecimiento Normal Ya Ya no te preocupes Ya iremos creciendo Está en alerta Esto Vamos a ir avanzando Y si veo Que nos van atacando Ya voy avanzando Yo también Y ya está Yo creo que Con los ballesteros Tenemos un monje De esos guerreros Y no sé qué otra cosa más Unidad esperando Veamos Propaga religión Más 200 de la dimonia A tope A tope con el sistema Os vamos a hacer De la religión dimonia Estos nos están atacando Lo veía venir Así que Iremos avanzando ¿Quieren firmar la paz? No, no, no Tío Ya no Ya no Pedro Ya Me tocaste la moral Me tocaste la moral Pibe Y te vamos a dar Brasileio Porque Pues oye Antes Te dimos la confianza Digo Va, venga, va Deseamos la paz No quiero movidas contigo Pero me montas aquí Una ciudad Tío No, no me montes aquí Una ciudad Porque sabes que Te voy a pegar Mótatela en otro lado Y ya está No pasa nada Bien Vamos a hacer una cosa Vamos a poner algo más De tecnología Vale Vamos a poner Diga tecnología Vamos a poner algo más De Cambiar gobierno No tenemos ninguna cosa más ¿Caciquismo? No Estábamos en República Clásica ¿No? Sí Mi gobierno República Clásica Y aquí pues todas las estas Esto Por ejemplo ¿Por qué no se podría mover? Ah, vale Se puede mover con el scroll Vale, ya decía yo Vamos a poner esta Que es más para la guerra Tu conocimiento Ha avanzado la banca Me parece muy bien Voy a bombardear Con estos voy a pasar Ascenso disponible Esta otra Vamos a ver Que ruta teníamos Con Manaos Vamos a cambiarla Y vamos a hacer Con 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 Candy Candy Ya teníamos una ruta Ya, ¿no? Vamos a ver Que tenemos por ahí Esparta Si hacemos con Esparta Igual les hacemos Hacernos amiguitos Vamos a hacernos amiguitos Vale Con Esparta Que no tenga Derecho divino Vamos Cuerpo diplomático Tenemos así más tecnología Este Más Toma Toma Religión Dimonia A tope Me encanta Tío Lo de los mis La leche Tío Que no se acuerda De los míticos Monjes Del Del Empire Del Age of Empire ¿Qué les pasa a Esparta? Estaría Habéis sido buenos Espartanos Resistentes Fuertes y bravos Eso es Llevémonos bien Amiga Yo creo que contigo Podremos hacer buenas migas Igual Hacemos algún regalito Hacemos alguna cosa Podemos hacernos amiguitos ¿Qué te parece? Una armada fuerte Y tengo un barquito ¿Sabes? Están obsesionados Tío Con los barcos Esta gente Imperio griego A ver Espérate A ver Si podemos mejorar Relaciones con ellos Hacer un trato Realizar una exigencia Hacer un trato Inicia negociaciones comerciales No me deja ¿Por qué no? Espérate Espérate Quiero a ver Hacer un trato Vale Venga ¿Queréis? Yo que sé ¿Queréis trufas? ¿Queréis trufas? ¿Qué costaría trufas? Y dos Trato Trato Ah, venga va Y dos de monedas ¿Te parece bien? Venga Hacer el regalo Perfecto Gracias Ya está No pasa nada Yo si quieres Nos vamos haciendo amiguis Nos vamos haciendo amiguis Y vamos de lujo Y no pasa nada Más de cultura Más esto Comerciante Venga va Otro comerciante Y con los árabes Vamos a intentar también Tener buenas relaciones 10 Ahí está Perfecto Unidad esperando Estos Todavía hay más Ahí Propagación hacia iglesia Reformista avanzado Considerablemente Porque estamos dando Mira ya tenemos Otro en la religión Dimonia Eso siempre está bien La religión Dimonia es la Clave de toda la Historia Así que Revolucionaremos Vale Ya tenemos Estos posicionados Estos posicionados Estos también Yo iré avanzando No tengo más Tropas Vale Me están dando Caña Pero no os preocupéis No os preocupéis Ahora en el momento Que avance Fortifique un poco Y con la catapulta Os vaya dando Vais a durar Bastante Más bien poco Así que ya Os tengo Os tengo ahí Os tengo ahí Yo no acabo este capítulo Sin exterminar Por lo menos Río de Janeiro No sé cuánto tardaré Pero es que me da igual Yo quiero exterminaros Porque me habéis Tocando las narices Es lo que viene Cuando me tocáis Las narices Yo por las buenas Soy muy buena gente Pero por las malas No lo vais a tener bien Vale Vamos a ir bombardeando Perfecto Vamos a ir Más 6 de defensa Estos son muy demonios Vamos a ir dándoles caña Están muy fuertes Han hecho ahí Muchas defensas No sé si Igual me va a costar Me va a costar A ver si con la catapulta Podemos dar un plus Has conocido Nueva ciudad-estado Va a dar Brunei Nueva misión De ciudad-estado Estos los tengo Me están dando caña Estos voy a intentar Fortificarlos O no sé cómo hacerlo Y no tengo más tropas Sí, tengo Tengo conquistadores Que los estoy haciendo O que ya poco Esta Es que San Pablo Esta incluso La tenía que haber Derribado Pero bueno Vamos, bombardeamos Vamos ahí Toma ahí Toma cebollazo No quiero destruir nada Porque siempre nos viene bien Cosas de otros sitios Menos 18 Esta Nos vamos a fortificar Estos vamos a seguir Bombardeando Estos tienen unas defensas Han hecho muchas defensas Pero bueno Nosotros vamos a ir Bombardeando Vamos a ir Limando un poco La vida No me gusta sacar sitios Porque luego me toca Repararlos a mí Es lo que toca Pero igual No estaría mal Tampoco Ir sacando De vez en cuando Mira Ya bueno Lo sabía que me iban a reventar Y cómo andamos Andamos un poco flojillos Espérate Qué dinero tengo Espérate Qué dinero tengo Comprar elemento Por oro No puedo comprar nada No puedo comprar nada Por oro aquí En serio Bueno Vamos a ir bombardeando Nos vamos a ir bombardeando Que algo Algo de pupa Os iremos haciendo A ver cuánto lo hemos hecho Menos 19 En defensa Y menos 9 En salud Para ver aquí Menos 6 en defensa Menos 9 en salud Vale, vale, vale Vamos poco a poco Mientras la catapulta No me la toquen mucho Ahí va Por ahí Mi comerciante Mirad aquí Kinshasa Es What? Me ha parecido ver A ver What? Estos están Propagados por otro lado O algo No es normal Que tengan ya Están en edad avanzada Están en edad avanzada Esto no puede ser La imprenta Ha hecho por la mente La imprenta He tardado en hacer la imprenta Hasta 1775 Soy así de demonio Pero bueno Es lo que toca Mira, bombarda Si la desbloqueamos Mejor que mejor Porque así Esta la subo ya directamente Y le empieza a pegar a estos Unos bombardeos que flipan Pero que flipan en colores A bombardear Vamos ahí Y va Toma, Pedrolo ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Menos 18 Menos 15 Bueno, vamos ahí Es que claro Tiene 47 Fuerza de defensa Guarnición 47 Es que están muy defendidos Muy, muy defendidos Y se Encantan los líderes Con poder militar Impresionante Has cumplido la agenda De Terrier Ejército permanente Vale, muy bien Me parece muy bien Aldea descubierta Pan negociada Terrier Firmada Paz con Aral No sé quién Dice No hacéis gran cosa Al desarrollo de la cultura fuerte Que nos quedará Para recoger a vuestro pueblo Has infringido La agenda Con cultura Un artículo reciente Reveló que Francia Ha formado una alianza Con China Vale, que con China Nosotros nos llevamos bien Nos llevamos bien Vamos Estamos ahí No pasa nada Y me van a tardar Y tío De verdad no puedo Comprar las unidades Comprar un elemento Con oro Amistad ciudadanos Espérate Aquí es que Aquí yo aquí puedo Comprar cosas Tío Turnos hasta hacerse Y no se puede comprar Aquí el Comprar un elemento Con oro Comprar un elemento Con fe Que sería esto Pero con oro Con oro tío Ariete Torre de asedio Constructora No puedo comprar De todo Ah Ostras 800 No sé cuánto Vale, vale, vale Pendone usted O sea Necesito muchísimo Muchísima pasta Muchísima pasta Tengo 450 Aunque estoy en saldo positivo Pero claro Mira, estos por lo menos Los vamos limando Poco a poco Los vamos limando Vamos limándolos No está mal Y hemos subido encima Vale Vamos a ver Dónde podemos conseguir Más Más Dinerito Da mi tea Y encima ciencia Vale, venga, va Hacemos ruta Con los árabes Con los árabes Me voy a intentar Llevar bien Me voy a intentar Llevar bien Otra maravilla Acantilados de Dober Qué bonito Toto Qué cosas estamos Descubriendo tú Con nuestro barquito Tío, mirad Mirad cómo va dando La vuelta por todo el mundo No ha hecho No sé Aquí supongo Que haya otro continente Por lo menos Porque no sé Es muy raro Que solo se haya quedado Como una especie de pangea Un solo continente Solo No sé Me parece raro ¿Qué le pasa a esa leída? Me dice que la casa de tirano A la ruina Te denuncia Saladino, tío Que nos estamos llevando bien Nos vamos a llevar bien, tío Un artículo reciente Revoló que el Congo Ha declarado su amistad Con Alemania Estos no sé por qué Estos están en una edad Muy avanzada No sé si Hemos sido engañados O no sé, tío Han subido mucho No sé, tío Me parece muy raro Me parece muy, muy, muy raro Cómo están esos de avanzados Vale, vamos dando caña A la unidad Buah, no les hacemos muchísimo daño A ver, subir O un mejor autor Fuerte de defensa Contra unidades terrestres Vale Vamos ahí Vamos subiendo tecnología Y vamos dando caña Es que tenemos aquí El monje guerrero este Qué pena no tener A ver Turnos Nos dan té Nos dan dinerito y tal Y nosotros le damos pieles Pues vale, perfecto Me parece muy bien Hala Hala, toma por saco Tecnología O sea, dinerito El mundo conocerá vuestras acciones Y se os juzgará Muy bien, tío Tú lo que tienes que hacer Es adelgazar Que no entras ya ni en la armadura, tío Es lo que tienes que hacer Francia ha denunciado Las fechorías de Brasil Todo se denuncia Entre todos Es que esto es así Todo esto es así Vamos haciendo caminitos Vamos haciendo Tu comerciante Paloma Ha escuchado que Arabia Se está expandiendo El nuevo asentamiento de la Meca Se suma a la civilización Chaval Están expandiéndose a tope Están expandiéndose a tope Yo voy a seguir bombardeando a estos A ver si les vamos haciendo daño Que no les veo Que les hagamos mucho daño, tío Necesitamos nuestros conquistadores Mira, uno lo tengo ya en un turno Y teníamos por aquí Hecho carretera, ¿no? Sí, en teoría Deberíamos de llegar bastante rápido En teoría Y aquí en tres Tenemos otro No sé Yo quiero Antes de terminar el capítulo Doy por lo menos Darles un poco ¡Ostras! Que vienen Que vienen los Charlie Que vienen los Charlie Míralos, míralos Buah, no No vamos a poder con ellos Mira, nos dan una obra Y nos dan Venga, va Aceptamos el trato Vale Vale, perfecto Cuando lo veía mal Mira, mira Yo estoy aceptando Acepto, acepto Mira, ya se están empezando Ahí a tener un artículo reciente No sé La liada Y nos dan todo esto Rechazamos, ¿no? No te voy a dar la liada Me ha costado mucho Tu comerciante Joaquina No sé qué me han dicho Rechazamos A todos quieren la liada ahora Joaquina ha escuchado Que Grecia Ha construido un complejo De ocio en Kronos Vale Este le subimos De tema Más 10 Contra defensas De distrito Venga, ahí Elegir producción ¿Qué hacemos? ¿Nos relajamos un poco? Nos vamos a relajar Vamos a relajarnos Un poco Y vamos a, por ejemplo Necesitamos subir tecnología Necesitamos subir tecnología Como sea Pero como sea Es que aquí Si no que estamos Aquí quitamos el pasto Aquí quitamos un recurso Es que aquí tenemos la leche, ¿no? Granado Recurso adicional Aquí Y lo compramos Venga, va Aquí Venga Ya está Vale Perfecto Estos Esto es una mierda Esto lo tenía que ver Haber mandado la mierda ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Ahora no estoy en guerra? ¿Ahora qué hago? Pues me pongo a vigilar mil fronteras Me pongo a vigilar mil fronteras Que a los árabes tampoco me fío yo mucho de ellos Nos vamos Y ya está Unidad esperando Que tenemos aquí un conquistador Los vamos a ir posicionando por la frontera Por si acaso Siguiente turn Aunque los árabes Yo creo que andan ahí Amiguetes, ¿no? Podríamos hacer algo de amistad con ellos Que no No os voy a dar la aliada No os la voy a dar Teddy Roosevelt Ha agradecido a Goro Por su cooperación en la agenda Vale Los árabes voy a intentar Pero estos son tontos, tío Vamos a hacerles un regalito, tío A los árabes Ahora cuando Cuando nos dejen Esto, sí Dale la aliada Pero la aliada, ¿qué es? Obra hecha por Homero Tal, tal Otorga más tal Y más no sé qué Cuatro turnos Bueno Que es verdad ¿Dónde tengo yo la aliada? ¿La tendré por ahí? ¿La puedo usar? Grandes obras Aquí tengo el Palacio de Madrid Tengo la aliada Vale, perfecto Otorga más cuatro de De cultura Y ocho en turismo Vale Pues eso ya está Nada más Bien, bien, bien Me parece bien Con los árabes Voy a intentar Tomar relaciones con ellos He mejorado Hacia ferias medievales, tío Voy muy, muy, muy atrasado Muy atrasado Es que veo Gente que está muy avanzada Yo necesito meter más Quitaríamos una granja Aquí no quitaríamos nada, ¿no? Pues venga Aquí la metemos Necesitamos hacer Más tecnología Y aquí Yo qué sé Necesitamos constructores Voy a hacer constructores Perdón Y aquí que he hecho Una unidad, ¿no? Me está esperando Que se han ido generando Pues vamos a ir Metiéndonos defensa Necesitamos también constructores Se me he dado cuenta Que Que necesitamos Hacer subir un poco Porque Madrid No se ha expandido Tanto Tu merciante Paloma Ha escuchado Que se han ido A la directiva Terrible Que no interfiera En su agenda Alianza con la Ciudad-Estado Un artículo Reveló Que hay una nueva forma De gobierno en alemana La oligarquía Mira, muy interesante Me gusta esto Esto es el cotilleo El cotilleo El facebook El cotilleo Del civilización Eso está bien Voy a tener que cambiar Todas Vale, vale Más constructores Vale Y Aquí vamos a posicionarlos Por las fronteras Y ya está A estos les hacemos Una putada Si ya está Si compramos esto Vale Siguiente turno Ahora Ahora cuando eso Les vamos a Estos están encerrados Totalmente Vale Esto es que pone Poner nombre a la unidad Nada, no voy a poner Portificar hasta curarse Venga, va Lo que vamos a hacer es Espérate Con Saladino Vamos a intentar Hacer un trato Le vamos a dar algo A ver, ¿qué quieres? Por ejemplo Pieles ¿Quieres pieles? ¿Qué costaría? A ver Ya, va Te hacemos el regalo Ya está A la os bendiga Venga Vamos a intentar Llevarnos bien ¿Y dónde tenemos Nuestra amiga? Mira, esta también anda bien Vamos a intentar Venga A ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué le podemos regalar? Declarar amistad Declarar formalmente Su decisión de mantener Relaciones amistosas Con esta potencia Mientras sea seguido Poder formar una alianza Con esta potencia Pero no declararla formalmente Declarar amistad Habéis demostrado Ser buenos amigos De Esparta Aceptar el nombre de mi pueblo Perfecto Muy bien Enviar delegación Cuesta 25 de oro Perfecto A los espartanos No nos interesa Los bienes materiales Agradecemos que traigan Vuestra delegación Haciendo buenas migas Aquí con nuestra amiga Vamos ahí Bien, bien, bien No está mal No está mal Nivel de acceso Secreto Chimos reos Gobierno Validarquía Agendas Con un escudo sobre él Amante de la diversión Acuerdos Vale, vamos bien Nuestra relación Amigo declarado Relaciones Se van mal con todos Y con estos son aliados Con los Pues mira Han aliados Pero no se han metido En guerra con nosotros Pues puede ser Esparta Puede ser un buen Si se meten en guerra Con estos Pueden ser unos grandes aliados Estos hay muchísimas Tropas por aquí No me gusta nada Míralos Se están ¿Cuánto dinero tenemos? 400 y algo Igual voy a comprar Esta casilla A ver Cuando termine mi turno Reciente Estados Unidos Ha declarado la amistad Con no sé quién China con Estados Unidos Vale A ver Quieto parado No Valencia Vamos a comprar Una casilla Y vamos a comprar Esta de aquí A tomar por saco Que me estáis poniendo nervioso Que estuvierais por ahí ¿Qué hacemos? Otro Logística Proporcionada Cauta de turno Un gran ingeniero Cuando se finaliza Ya va Que este no me hace falta Constructores Ya estamos haciendo Constructores por ahí Ir expandiéndolo Poco a poco Con los constructores Y ya está Mirad que carreteras Más chungas Y más cosas raras Hacen Bueno Vamos expandiendo Poco y a poco Lo que voy a mandar Dice tu delgado Mauro Se ha enterado Que Grecia Ha construido Un centro comercial En Argos Me parece muy bien Tecnología mejorada Bueno Es que estos Están muy chetos Vale Cuerpo diplomático Baciado En metal Vale Elegir investigación Fabricación en serie Cartografía Para darnos la carabela Vale Me interesa la carabela Vamos a poner Esta en alerta Esta en alerta Esta en alerta Es que no me fío De vosotros Es que no me fío De vosotros Para nada Chicos Es lo que hay Y voy a poner Alguna otra tropa Por aquí Es más esta La voy avanzando Por aquí Y voy a ponerlo Aquí No Es que no me fío No me fío No me fío Pero para nada Y la siguiente aquí Vale Por lo menos Estamos usando Las carreteras Que por lo menos Van avanzando Mejor la cosa Estos tienen aquí Montada una De tres pares de narices Tienen ahí una catapulta En vez de tener una bombarda ¿No? Si tiene una catapulta No sé Ah bueno Porque no habrán gastado Pasta en hacer bombardas Esta La vamos a dejar en alerta Es que no me fío No me fío Están estos muy Igual es que Me tienen miedo Porque ven que me estoy Expandiendo mucho Igual puede ser eso Y me están Esto como forma De De tenerme ahí Un poquillo Controlado A ver ¿Qué os pasa? No tío Que no te vamos a dar La aliada Es mía Me ha costado mucho Me ha costado Meterle caña A los Aquí a los A los brasileiros Estaba muy duro De coger la ciudad Es mejor dejarlo así Y llevarnos bien Y bueno Yo lo suyo Sería con los Con los espartanos Pues sí Llevarse bien Con ellos Y ya está Este en alerta Es que no me fío De vosotros Para nada Pero para nada Esta la ponemos aquí Y a ver si Tengo otra tropilla Bueno Tenemos ya hasta aquí Pero para ponerlas Por aquí No estaría mal Un artículo reciente Revelo que Estados Unidos Se ha denunciado A las fechorías De Noruega Bueno Estaban ahí en guerra Los dos O sea que Ahí anda Pues veamos Cómo van En cuatro turnos En diez turnos Firma una alianza Con otra civilización Sí que eso es lo que hemos hecho Y nos han dado un bus Así que perfecto Nos han dado un push A tope Mandar un enviado ¿A dónde? Venga va A Ginebra Para así tener más Más tema de tecnología Que nos va a venir bien Y a esto ¿Cuánto tarda En construirse las cosas? Tío necesito Yo creo En esta partida Yo creo que la posición Era buena Nos teníamos que haber Expandido un poquillo más Y habríamos estado Muchísimo mejor Vuestra bajada Esta incorporación Venida a nuestra capital Efectivamente tío Tía Nos vamos a llevar bien Nos llevamos bien Y ya está Mira estos están retrocediendo Me gusta O han visto el peligro Uy es que estos Están encerrados Los pobres Están encerrados Los pobres Por eso Por eso están ahí Pero bueno Mientras yo tenga Esto posicionado aquí Mil fronteras Es más Ah vale Este está ya para moverse Vale Mientras este ahí Los tenga ahí controladitos Mejor que mejor Estos claro Se han quedado Totalmente encerrados Eso pasa por Por la ansia viva Os ha podido La ansia viva Y pues bueno Pues os he cerrado Vale Alerta Elegir producción En Zaragoza Zaragoza Acá han hecho un constructor Reparación de defensas exteriores Vale Vamos a reparar nuestras cosas Vamos a dejarlo todo bien Eso está guapo Por ejemplo Ese sistema está guay Aquí que podríamos hacer Para ir mejorando un poco Complejo de ocio Más uno en servicios Producción y tal Venga va Vamos a hacerlo Y vamos a hacerle Vamos a hacerle Vamos a hacerle Es que todo me da Bastante comida Este Aquí mismo En la ciénaga está Y ya la quitamos La ciénaga Tu comerciante paloma Ha escuchado que ahora Habías encontrado Con la maravilla natural Yo soy might Yo he encontrado Cosas más chulas O sea que No te preocupare Es que la selva está A ver que nos dice El constructor que nos recomienda Porque por ejemplo Aquí nos están diciendo De talar Vamos a talar aquí Y vamos a ir haciendo cosillas Siguiente turn Uy se me está pasando el tiempo Se me está pasando el tiempo Es que me emociono Con este juego Llevo ya 38 minutos Casi más de vídeo Lo vamos a dejar Hoy aquí Se está poniendo interesante Eso sí Veo la partida Muy muy chunga La veo muy difícil de ganar Muy difícil Sí que es verdad Que por ejemplo Voy a tener muy buena Los espartanos No sé por qué Me han dado un rollete Me han dado un buen rollo Voy a tener buena relación Con ellos Y si veo que Estos de aquí Se ponen un poco tontos Nos avanzamos con ellos Y ya está Así que nada Demonios Lo vamos a dejar aquí Espero vuestros comentarios Vuestro me gusta Y todo eso Y compartir esas cosas Para que el canal Se haga más grande Vengan más demonios Y un día pues ya os digo Dominaremos el mundo Así que nada Demonios Ser buenos Hasta pronto